Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Ayuda Fernández. Con este vídeo quiero comenzar una serie de vídeos que iré haciendo según vaya podiendo sobre instalación de diversas distribuciones Linux. Y este es un vídeo que tenía pendiente. Me lo habían pedido por YouTube, no recuerdo el usuario. Lo he buscado hoy y me comentó que tenía problemas o no sabía exactamente cómo instalar Apricity OS en su máquina. Como estáis viendo, me encuentro en Apricity OS las 7 de 2016. Salió este mes, el mes de agosto pasado. Estamos ya en septiembre. Con el nombre código ASPEN. Y bueno, vamos a ver cómo instalarla junto a otra distribución Linux, en este caso Antargos. Estoy en mi máquina en mi Lenovo, en mi PC de escritorio Lenovo. Y vamos a ver cómo instalarla junto a Antargos en el mismo disco duro de Antargos. En este caso un SSD compartiendo con Antargos y sin romper Antargos en Dual Bot. Y al mismo tiempo también hacerle una partición o asignarle una partición de datos que ya tenemos hecha y una partición de intercambio suave que también la va a compartir con Antargos. Yo siempre recomiendo hacer las particiones antes. Antes de que vayamos a instalar una distribución y ya tenerlas hechas, podemos hacerlas desde el propio Geparted, en el propio Lai. O si ya las teníamos hechas de antes, pues de ir probando otras distribuciones, pues mucho mejor. Decir que Apricity es una distribución que me gusta por su aspecto, pero la noto con ciertos fallos. Cuando arranca se van viendo una serie de mensajes de fallos. Algunos serán suyos, otros serán propios de, por ejemplo, de SystemD. Hay algunos cuantos avisos, que si esto, que si lo otro. Y en esta última ISO, por ejemplo, aquí vemos que pone las cosas amontonadas en el escritorio. La papelera encima de la home. Yo la he intentado instalar dos veces en VirtualBox. Ayer la intenté dos veces y no me funciona. No me funciona en VirtualBox. Consigo instalarla, pero si le pongo contraseña y... Perdón, si le pongo que me pida contraseña al inicio de sesión, pues la meto y nunca me la reconoce. Eso ha sonado un poco de la meto, ¿verdad? Le pongo mi contraseña y no la reconoce. A pesar de que es correcta y para VirtualBox, pues he usado una sencilla para no equivocarme, pero nada. No la reconoce. Si dejo en VirtualBox que, marcada la opción, tildada la opción, que inicie sesión de manera automática, sí inicia. Pero luego no hay manera de que se ponga grande a 1920x1080. ¿Por qué no me funciona? Bueno, intentando instalar pues la VirtualBox West Addition, imposible. Imposible. Y una vez que le instalé la VirtualBox West Addition, la ISO, lo que se instala a través de la ISO, pues luego no me iniciaba. Y ya lo he dejado por perdido. Dos veces he intentado en VirtualBox Apricity OS y ninguna he conseguido hacerla andar. Así que qué mejor que hacerlo en vivo y en directo sobre un disco duro físico y ya está. Bueno, antes de nada, si vais a hacer una instalación dual, una instalación con otra distribución, en VirtualBox con otra distribución o con Windows o con lo que queráis, asegurarnos bien de dónde la vamos a instalar. Y previamente apuntar las particiones en un papel o en algún sitio que tengamos visible. Y si no, pues en el propio Gparted podemos verla. Veo que no lo tiene instalado, no lo trae instalado, o mejor dicho, no lo trae la Live, así que vamos a instalarlo. Yo ya me he permitido instalar el simple Screen Recorder para grabar esto. Desde la propia Live he instalado también Pabu Control para asignar los niveles de sonido. Y vamos a instalar Gparted, el gestor de particiones Gparted. Gparted, le digo que ya es. Qué calor, madre mía. Bueno, ahí lo tenemos ya. Uh, 206 actualizaciones. Recordad que estamos desde la Live todavía. Bueno, vamos a iniciar Gparted. Ahora sí lo tenemos por aquí. Y vamos a esperar que se abra. Ahí está. Como veis, vamos a hacer lo grande que lo veáis bien. Como estáis viendo, tengo dos discos duros. SDA y SDB. En SDA va a ir instalada Apricity. Aquí está actualmente Debian Stable, Debian Jesse, lo siento. Pero vas a tener que dejar sitio Apricity. Aquí están Targos, que no se toca, que es la fija que siempre tengo. Entonces, iría en SDA2, iría a Apricity. Y luego, pues en SDB, iría esta partición en SDB1, que es una partición de datos. Que yo ahí guardo mis fotos, mis capturas de pantalla, mis audios, mis películas, mis vídeos. Pues todo lo guardo ahí, nunca formateo. Y la partición de intercambio en swap, que está en SDB al final. Así que estas dos particiones las compartiría con Antargos y iría, esto, SDB es el pendrive, eso no. Y en SDA2 iría la raíz de Apricity. No hago home separada. Así se instala Apricity junto a Antargos en un sistema de BIOS Legacy, BIOS normal, no UEFI. Estamos en Legacy, o estoy mejor dicho, en BIOS normal, BIOS Legacy, de la antigua. Y bueno, y junto a Antargos. Vamos, lo primero que vemos aquí, que es que cuando iniciamos el Live de Apricity, es el instalador. Lo ponemos en nuestro idioma, español Spain, Spanish Spain. Y le damos a Siguiente. Elegimos nuestra zona horaria, en mi caso, Madrid, capital de España. Lo marcamos. Le damos a Siguiente. Nuestra distribución de teclado. Vamos a buscar el español, en mi caso, España por defecto. No uso la variante latina porque estoy aquí en España. Pues Siguiente. Y llega el momento de particionado, que siempre es más complicado. Pero no, para nada, ¿no? Siempre deberemos escoger el particionado manual. Lo marcamos. Y aquí veis que aquí abajo sí nos dice que nos pone Corriente. En SD, la primera está Arlinux, que sería Antargos. Y la segunda debe IngenioLinux 8.5, que es Yesy. La actual está BD. Le damos a Siguiente. Habiendo escogido particionado manual. Y, bueno, SD1 no la tocamos. Está Antargos, por supuesto. SDA2 va a ir a Apricity. Le damos a Editar, teniendo marcada SDA2. Le decimos que formatear. Marcamos formatear para que elimine, por supuesto, debía. Sistema de particionado. Sistema de archivos, perdón. S4, que lo vengo usando ahora siempre. El punto de montaje, asignamos la raíz, la barra inclinada. Lo demás no lo tocamos, la bandera. Para nada, en absoluto. Porque en mi caso es Antargos quien se encarga del group. Entonces yo la voy a instalar sin group. Y cuando termine la instalación, inicio en Antargos, regenero el group en Antargos. Y ya me quita a Debian Jesse y me pone a Apricity OS. ¿Ok? Lo demás, esto no lo tocamos. Y si fuera una instalación simple, sin ninguna distribución, sin compartir tampoco. Porque ya estaría marcado por su cuenta lo que tenga que marcar. A ver, formatear, sistema archivo S4, punto de montaje, barra inclinada, o sea, raíz. Y ok. Muy importante aquí, instalar gestor de arranque. En mi caso, porque el que se va a encargar, como he dicho antes, del arranque del group es Antargos. Le voy a decir que no me instale, no instalar el gestor de arranque. Pero es por eso. Si tenéis Apricity como simple distribución, ella solita, lo dejáis como está. Por defecto, que sería en Master Ball Record, Atta Keystone. Bueno, en mi caso es un Keystone, en SDA. SDA. ¿Ok? Yo le voy a decir que no me instale, porque va a ser Antargos quien se encargue del group. Nos vamos al disco duro SDB, donde tengo mis datos, de 500 gigas. Y ahora vamos a asignar SDB1, que es el de datos, el más grande. Pues le digo, lo marco en azul, editar. Le digo Mantener, muy importante. Dejo marcado Mantener, porque tengo vídeos de YouTube, tengo MP3, tengo ficheros de texto con tutoriales de Linux. Tengo captura de pantalla, tengo fotografías que ido pasando de mi móvil. Es decir, Mantener. En ningún caso marcáis formato, porque os vuela todo. Hasta el porno. Que tengáis ahí, ¿eh? Ojo, Mantener. Aquí ya, como le hemos indicado, Mantener la opción del sistema de archivos. No se nos va a activar, sino podemos cambiarlo. Se va a mantener en S4. El punto de montaje, ponemos en Home, para que ahora nos deje cambiar. Y ahora, con el retroceso, retrocedemos la tecla y le asignamos el punto de montaje, barra media, barra datos. Ok, barra media, barra datos. Voy aquí para atrás, para que lo veáis, y ya está. En las banderas, no marcamos absolutamente nada. Le damos a OK. Y tenemos asignado, como veis de aquí, el punto de montaje media, datos. Y no está marcada para formatear. Partición de intercambio swap. Yo la tengo en el segundo disco duro, en SDB, porque el primero es un SSD. Y ya sabéis que no conviene poner la swap en los discos SSD, los discos duros sólidos. Le damos nuevamente a Editar. Mantener. Lo dejamos en Mantener. Y no nos deja ya seleccionar el punto de montaje, que sería intercambio swap, porque ya está seleccionada de por sí. Simplemente le damos a OK. Y ya está. Y no le vamos a dar a formato, porque la swap la tiene Antargos ahí trabajando también. Y va a ser una swap compartida. Simplemente OK. Lo dejamos como está. Mantener y OK. OK, OK. Nos vamos nuevamente a SDA. Revisamos. Porque seguramente se habrá cambiado. No, no se ha cambiado. Calamares va cada vez mejor. No ha cambiado que no me instale el gestor de arranque. Antes sí se cambiaba y tenía que volver a ponerlo. Y nada más. Lo tenemos todo perfectamente correcto. Y vamos a siguiente. Le damos a siguiente. Rellenamos. Nombre. Yoyo. ¿Qué nombre desea para ingresar a Yoyo? Nombre de equipo. Yoyo PC. Pues digo Yoyo. Digo Apricity. Apricity. Muy escrito, muy mal. Apricity-OS. Una contraseña. Una contraseña seguro. Segura, perdón. Pues le vamos a poner una contraseña que nosotros veamos. Que nos va a servir de administrador. Y aquí hay dos opciones que nos va a ser, digo, la contraseña de administrador. Y si dejamos marcada esta opción que pone la opción segunda, está marcada. Usar la misma contraseña para la cuenta de administrador. La podemos dejar marcada para que nos sirva tanto como la contraseña para usuario normal. Para iniciar sesión. También para usarla con sudo. Y por si queremos iniciar como administrador con su en la terminal o su guión, pues también podemos usar. Vamos a dejar marcada. Y aquí, pues, en conectar automáticamente sin pedir contraseña. Es decir, al inicio de sesión, pues ya, al gusto consumidor, si la dejamos marcada. Ya he dicho que yo si la desmarco, que me pida sesión en VirtualBox. Hablo en VirtualBox. Siempre me falla. Nunca me reconoce. Aquí no lo he probado todavía. Pues, no sé. Yo, últimamente, siempre me gusta poner mi contraseña al inicio de sesión para que no venga a otro lugar en mi PC. Entonces, la voy a desmarcar y que me pida contraseña al iniciar sesión. Luego, a ver lo que pasa. Le damos a siguiente. Y nos muestra un resumen de todo lo que hemos hecho. Configuración Europa-Madrid. La ubicación del teclado 105. Las particiones, el antes y el después. Formatear la partición SDA2 con S4 correcto. Instalar Presity S4 en SDA2 correcto. Y configurar S4 como punto de montaje media datos. El SDB1 correcto. Si os fijáis, no pone que la va a formatear. No nos dice nada de la SWAT porque ya la SWAT la va a tomar. Aquí la veis perfectamente en SDB2. Siguiente. Y ya está. El proceso de instalación no es muy lento. Tampoco es muy rápido. Es medio. Sí, hay un momento, creo que es sobre el 25%, que se queda parado mucho rato en ejecutando un pack. Operación, un pack. Operación. Vamos a ver, vamos a ver en VirtualBox. Se me quedaba. A ver aquí si pasa o si no pasa. Mientras tanto, vamos a ir viendo unas dispositivas preciosas que nos va poniendo aquí el sistema. Esto no se lo que es. Esto es una ballena con un cuerno. Un unicornio. Una ballicornio. Una ballicornio, no lo sé. Pero bueno, a ver lo que tarda en el instalador. Ya os digo, este instalador tiene la ventaja respecto al de Antargos, que no tiene que acudir a internet para bajar paquetes. Los lleva todos en la ISO. La instalación es rápida y una vez instalamos y reiniciemos por primera vez, sí nos saldrá un porrón, un porrón de actualizaciones. En mi caso, como habéis visto antes, 200 y pico megas de actualizaciones. Es decir, me ha fallado en VirtualBox cada vez que he intentado, tanto en la ISO de Genome como en la ISO de Cinnamon. Veí un arranque mucho a esas advertencias en rojo. Algunas veces el sudo no me ha funcionado en instalaciones anteriores. No sé, esta Aspen, esta ISO de 2016-7, ¿cómo irá? Tengo compañeros que le ha ido bien. Tengo una amiga que le ha ido bien también. Así que solamente puedo decir lo que me han dicho a ellos. Que le va perfecto. Algunos pequeños fallitos aquí y allí. Esto de Aprestity hacen cosas raras. No me lo explico. No me lo explico. Pecaños detalles que no sé, que los veo yo como raros. O seré yo raro, pero yo los veo como raros. Por eso veo como Antargos más ideal si vas buscando una ARS pura. Porque Antargos le mete menos mano al sistema de lo que hace esta gente. No estoy diciendo que Aprestity sea una mala distro. Pero sí estoy diciendo que para ser una versión estable todavía tiene sus fallitos. Y supongo yo que lo irán corrigiendo cada vez más. Y con las actualizaciones ahora que hay pendientes, una vez instalamos la distribución, seguramente se irán corrigiendo cosas. Y así sucesivamente. Pero bueno, si tuviera que elegir, si tuviera que elegir entre Aprestity y Antargos, si tuviera que elegir, pues me quedaría con Antargos. Entonces, ambas dos ARS basadas, ambas en repositorio propio, con personalización propia. En el caso de Aprestity le mete un poquito más mano al sistema y quizás no es del gusto de muchos porque hace cosas con los permisos que resultan extrañas. No sé cómo andará ahora. Vamos a abrir por aquí. Vamos a entrar aquí a... Bueno, tengo mis otras particiones que vamos a tocarlas ahora porque está el instalador. Como veis, el tema es precioso. El tema ARC es un for del tema ARC que ellos han llamado a su forma. También un tema de iconos propio también que han llamado a su forma, que no recuerdo hasta ahora cómo se llama, pero vamos a verlo enseguida porque voy a cerrar aquí. Como os dije antes, en VirtualBox el instalador se me quedaba mucho rato, se me como que congelaba, pero en realidad está trabajando por debajo en el 25%. Aquí llevamos en un rato ya en el 22%, aunque siguen pasando diapositivas, pero es eso, que se ve que la barra de progreso no funciona correctamente en el instalador este Calamares, o al menos en cómo está en esta distribución, pero por debajo sí está trabajando, aunque lleve un rato en el 22%. Abrimos aquí. Bueno, ahí está. El tema se llama Arctic Apricity y el tema de iconos Arctic Apricity. Y el tema de Cell, Arctic Apricity. Es un ARC retocado para ellos, que yo en realidad lo veo como el ARC original. Es decir, Antárragos también tiene su ARC en repositorios y también lo ha retocado con respecto al tema original. Ya creo que esto se está moviendo, sí, 51%. Esperamos que acabe pronto, no por otra cosa, sino porque estoy sudando como un pollo, tengo ya ganas de encender el ventilador y no lo enciendo para que no se meta ruido. Y bueno, aquí ya vemos que va por un 96% y listo, me ha conocido, me ha llamado listo. Bueno, Apricity OS 7 2016 Aspen ha sido instalado en su equipo. Ahora puede reiniciar hacia su nuevo sistema o continuar utilizando Apricity OS Live. Podemos marcar, reiniciar ahora y darle a salir. Yo no voy a hacer eso porque tengo que parar antes y guardar el archivo de vídeo para que luego pueda subirlo a YouTube. El archivo de vídeo que se está grabando aquí en Home. Vamos a abrir. Aquí tenéis el temporal. ¿Y dónde está el grabador? Que no lo encuentro ahora. Aquí está siempre el screen recorder. Está grabando y aquí está el archivo de vídeo. Ahora le daré a parar, a salvar el archivo y luego ya lo subiré a YouTube. Nada más. Esta es la instalación. No es lenta. A ver si se comporta, si no me da fallo. Es como en VirtualBox. Y bueno, espero que os haya servido como muestra de cómo se instala Apricity OS con el instalador Calamares en un equipo con otra distribución Linux para que comparta boteo, para que comparta disco duro. Y al mismo tiempo con una instalación común para guardar datos y al mismo tiempo con una partición común, con una partición de intercambio de memoria SWAT. ¿Ok? Nada más. Nos estaríamos viendo en otro vídeo. Chao, chao.